Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a tener aquí hoy un amazing vídeo y es que vamos a repasar la guía completa de Senna pero es un vídeo muy muy especial porque estoy colaborando con mi amigo Tenyasa que si no lo conocéis, que seguramente que sí, os voy a dejar su canal en el primer comentario fijado y en la descripción, y es que vamos a partir el vídeo en dos y en mi canal vamos a subir la guía completa de Senna a The Carry y en el suyo vamos a subir la guía completa de Senna Support de verdad, espero que le echéis un chequeo a su canal porque si queréis aprender League of Legends, si queréis centraros en campeones individualmente sus guías son una auténtica pasada de hecho ya lo sabéis que muchas veces en los directos digo estoy jugando un campeón nuevo, digo venga voy a chequear una guía de Tenyasa y pues ahí lo vais a tener, además de que va a quedar, ha quedado un vídeo espectacularmente guapo así que espero de verdad que lo disfrutéis un montón, que os paséis por su canal por supuesto y que le deis tanto like a este vídeo como al suyo por supuesto y lo dicho, espero que disfrutéis un montón de esta guía por supuesto, si queréis más, dejadlas en los comentarios así que vamos allá, let's go primero de todo gente, pasiva habilidades de la campeona os aviso, la pasiva escena está rota de cojones, eh cuando nosotros golpeamos a algún campeón y bueno, las tanquetas también nos dañan almas, vale pero nosotros al golpear a algún campeón con nuestras habilidades o nuestros autoataques, fijaros que le dejamos como marcado de alguna manera y salen almas, vale, después de haber sido golpeado simplemente le tenemos que volver a golpear vale, tanto con autoataques como con una Q también le robaríamos el alma, vale si yo le pego aquí, tiene una Q, una habilidad pues también me cuenta para robársela cuando yo robo un alma, aparte de infligir daño si lo hago con un autoataque es un porcentaje de la vida máxima del rival pues stackeo esta cosita de aquí ¿qué hace esto? me da bonificaciones adicionales hasta la alma número 20 simplemente me va a dar más daño ¿ok? y vamos ganando daño a partir de la alma número 20 pues me dará también rango, me dará crítico y también me dará robo de vida ¿vale? tiene un cooldown de 4 segundos por cada target eso quiere decir que si yo a este le dejo marcado y le robo el alma pues tendré que esperar 4 segundos para volverle a poder marcar sin embargo puedo marcar a más de un objetivo a la vez sin ningún tipo de problema ¿ves? y simplemente tendría que pegar un auto a cada uno para robarle el alma es decir que son 4 segundos por cada target pero no en general siguiente habilidad gente Q de escena en el área que veis aquí es muy parecida a la de Lucian yo le puedo clicar un objetivo minion, campeón, monstruo de la jungla, etc y infligiré daño en esta especie de láser que estáis viendo en línea recta yo le clico y pego un láser que hace daño físico y por supuesto le marcaría también para la pasiva por supuesto podemos utilizar un minion como es imaginaos que este es un minion y el otro es un campeón para ampliar el rango entre comillas de la habilidad y haríamos también pues el mismo daño pero aprovechando para ampliar el rango también puedo lanzarla a aliados ¿vale? aquí tengo un aliado le puedo lanzar el láser ¿esto que haría? ¿infligirle daño? obviamente no, le curaría ¿vale? si consigo golpear a un aliado y a un enemigo pues encima haría la doble efecto pero esto es un poco complicado es decir que puedo curar a aliados y puedo infligir daño cada vez que pegamos un auto me baja un segundo el cooldown de esta habilidad así que podemos utilizarla más veces siguiente habilidad gente W de Senna en el... bueno la línea que veis aquí yo le clico y lanzo una skillshot ¿vale? el enemigo golpeado recibe daño después de un segundo aplicamos un rot en área en el área que habéis visto eso quiere decir que si yo lanzo la W y aquí tiene algún objetivo pues también se quedaría roteado ¿vale? más cosas no atraviesa objetivos si yo tengo aquí un minion y le quiero dar a este campeón y le doy a la W no lo va a atravesar así que tenemos problemas en ese sentido ¿qué podemos hacer? podemos tirar la W flashear para cambiar la trayectoria de la habilidad no es lo más recomendable pero bueno se podría llegar a hacer también y por supuesto si golpeamos con la W a un enemigo y lo matamos con esta misma habilidad el rot se hace instantáneamente no tenemos que esperar un segundo siguiente habilidad gente la E está muy rota ¿vale? yo le clico al I después de que pase este tiempo que nos lo indica la barra de casteo me camuflo me meto bajo tierra si lo queréis llamar así eso quiere decir que los enemigos no me van a ver a no ser que yo me acerque ¿vale? obviamente si me acerco en el área de un rival pues me vería o si le golpeo en el caso de golpearle si no vuelvo a golpear también me metería otra vez en la habilidad ¿vale? más cosas cuando estoy camuflado dentro de la habilidad pues gano velocidad de movimiento adicional también los aliados también se pueden meter dentro ¿ok? y en este momento este aliado aquí por ejemplo no sería visto por el rival y en el momento que salga no solo que no va a ser visto o sea no va a ser revelado simplemente se transformaría en esta especie de fantasmita raro que estáis viendo que le protege su identidad el rival no sabe que campeón es si vuelve a golpear o pasa un tiempo sí que lo verían en el caso de los aliados no se pueden volver a camuflar si él sale de fuera del área de la E y le pega un otro ataque a este si vuelve a entrar no va a funcionar ¿vale? así que eso también lo tenéis que tener presente y finalmente gente la polémica ultimate o definitiva de escena yo tengo dos áreas ¿vale? que es lo que primero quiero que veáis el área de dentro que es esta especie de área central y luego los laterales cuando yo le doy tiro un láser pero el láser solo inflige daño en el área del centro los laterales simplemente me indican el área de efecto de la habilidad ¿por qué? porque si yo pego el láser cualquier campeón aliado que esté dentro de toda esta área va a recibir un escudo tanto mi campeona como los aliados aparte como veis nos revela toda el área en el que haya sido golpeado y es una ultimate global este láser pega en toda esta raya que estáis viendo no solo en un rango pequeñito por lo que nos sirve para tener visión para golpear y aparte para ofrecer utilidad en términos de escudo siguiente apartado gente tema de combos muy sencillo ya os lo digo el primer combo que vamos a hacer y es el que seguramente les caéis siempre pegaremos un autoataque y después del autoataque meteremos WQ ¿vale? mientras que viaja la W metemos la Q de hecho llega antes la Q que la W en la mayoría de los casos después de la WQ pues le pegamos un auto y aprovechamos para pegarle autoataques mientras que está roteado y si requerimos de la ultimate pues la lanzaríamos al final para infligir el daño y todo el rollo ¿ok? vuelvo a repetir pegamos autoataque WQ autoataque vamos pegando y luego definitiva siguiente combo gente este también lo haréis bastante como podéis ver el rango de la W es mayor que el rango de la Q si no utilizamos algún tipo de minion por el camino ¿vale? o algún campeón para golpear a los de atrás entonces muchas veces nosotros tiramos la W vamos caminando y en el momento que el enemigo haya sido roteado que no se pueda mover pegamos autoataque Q autoataque y después de esto pues podemos tirar al final la R os aviso cuidado con los autoataques de escena porque son un poco raros y depende de si está marcado o no para que sea de una manera u otra la animación del autoataque por lo que es muy fácil que los canceléis no os precipitéis y haced las cosas bien ¿vale? porque al principio os pillará un poquito de práctica vuelvo a repetir metemos W nos acercamos autoataque Q autoataque y después del último auto la R ¿cómo nos vamos a subir las habilidades que acabamos de comentar gente? pues primer punto se lo vamos a poner a la Q ¿vale? para tener más daño habilidad principal de la campeona después del segundo punto no sé que tengamos que tirar de la E porque estamos en una situación complicada y nos permitirá escaparnos con más facilidad pero normalmente primero Q y después W ¿vale? y el tercer punto se lo pondremos a la E para tener ya las tres habilidades a partir de aquí priorizamos Q de segunda W y finalmente la E subiéndonos por supuesto en el nivel 6 11 y 16 la definitiva vamos a comenzar con estos objetos iniciales para Senna a The Carry y es que Senna a The Carry por todo lo que he estado testeándola y demás no le conviene realmente empezar con el escudo de Doran sino con la espada de Doran por el hecho de que Senna realmente no sufre en exceso si no tiene un Hard Engage como puede ser a lo mejor un Nautilus que es su punto más débil pero realmente en la primera fase del juego la fase temprana como ya he dicho no sufre demasiado porque cuando nosotros usamos la Q ya sea tanto para hacer daño al enemigo como para curar algún aliado nosotros también nos llegamos a curar entonces tiene esa capacidad de sustain y realmente no tiene la necesidad de tener el bloqueo de daño con ese escudo de Doran como ya os digo otra posibilidad sería empezar con una espada larga y con dos pociones no sería mala idea pero realmente lo más viable como ya os digo sería el tema de espada de Doran que es la que mejor a mí realmente me ha funcionado y la que mejor le va a la propia campeona avanzando un poquito vamos a ir completando cuál sería la build definitiva y es que en botas tendríamos botas de rapidez por el hecho de que es una campeona con muy poquita movilidad que a lo mejor lo único que tenemos con algo más de movilidad es la E y también hay que recordar que tarda un poquitín en castearse con lo cual tenemos que tener esa velocidad de movimiento extra con esas botas de rapidez para evitar el mayor de los puntos débiles que ha encontrado esta campeona que es la poca movilidad y el hecho de que sufre con personajes que tienen mucha capacidad de iniciación hacia ella ya sea un Autiru ya sea un Thresh o otro tipo de personajes como Camille y demás también continuaríamos con la build obviamente tiene varias ramas de build vamos a tener la build de letalidad y la build de críticos con la build de letalidad tendríamos filo fantasmal de Yohumu filo osculo de dractar y luego podríamos meterle un filo infinito para ir completando daño también la he probado con baile de la muerte que funciona especialmente bien y un ítem de velocidad de ataque que parecía al principio que no podía funcionar realmente bien pero que realmente sí que funciona y funciona espectacularmente como es el huracán de Runaan que parece que se hace algo extraño pero sirve muchísimo para limpiar para la limpieza de oleadas y nos da una capacidad de daño bastante interesante y también podríamos completar la build con algún ítem ya sea más defensivo como puede ser un Ángel de la Guardia una fase de Malmortius en caso de que tengan muchísimo AP o podríamos optar por algún tipo de últimas palabras ya sea recordatorio letal o el Lord Dominic pasaríamos con las runas que vamos a utilizar para la build de crítico de nuestra amiga Senna y vamos a utilizar las de ataque intensificado realmente a mí me han funcionado extremadamente bien porque aunque parece bastante complicado de poder meter esos tres autoataques que necesitas para poder utilizarla realmente se consigue bastante fácil porque la Q también lo castea es decir podemos hacer el combo de autoataque casteo Q y la siguiente autoataque que ya sabéis que tiene como la animación un poquito más rápida de segundas utilizaríamos triunfo de terceras utilizaríamos presteza y la última utilizaremos la de golpe de gracia y en la segunda rama utilizaríamos inspiración con calzado mágico y entrega de galletas y en las pequeñitas yo siempre las he dejado para fuerza adaptable tanto en la primera como en la segunda y la de defensa dependiendo un poco de lo que se enfrentéis si os estáis enfrentando con composiciones de muchísimo AP meteros la de resistencia mágica si no podéis utilizar tanto la de vida como la de armadura y para la build de letalidad he estado usando las runas de cosecha oscura que realmente van extremadamente bien porque la podemos combinar con nuestra pasividad y se vuelve un auténtico destrozo además de que no cuesta demasiado trabajo cosechar las almas de los enemigos utilizaríamos de primeras la cosecha oscura luego sabor a sangre colección de globos oculares y cazador voraz pero luego meteríamos en la segunda rama utilizaríamos triunfo la de precisión perdón y meteríamos la de triunfo y golpe de gracia y como he dicho tanto en ataque como en flexible meteríamos las de fuerza adaptable y la última ya os lo dejo a libre elección dependiendo de lo que os enfrentaseis ya sea armadura resistencia mágica o ese extra de vida y finalmente sexto punto y último de la guía van a ser los summoners verso hechizos de invocador en el caso de ese nada de carry que ahí siempre vamos a jugar con flash y lo vamos a combinar con un heal ¿vale? destello y curación típico de AD carry y es la más viable de lejos se puede jugar de otras maneras si hay gente que lo juega con flash barrier y otro tipo de summoners otro frecuente coger el flash y combinarlo con un limpiar como es una campeona que tiene cero movilidad o es prácticamente nula tenéis que tener presente que si os hacen un fuerte engage estáis prácticamente muertos así que en determinados casos el limpiar os puede salvar la vida y hay otros que la juegan con flash con teleport simplemente para optimizar el farm o volver antes a línea rotar y todo el rollo cuando hay algún tipo de pelea pero vamos que lo más normal y lo que os aconsejo es la primera opción flash y heal y esto es todo por mi parte muchísimas gracias a Starcress por invitarme a su canal espero que hayáis aprendido un montonazo que haya podido aportar algo a la guía y nada esto es todo por mi parte muchísimas gracias y nos vemos chicos hasta luego